El arzobispo de Valencia administró el sacramento de la confirmación a 181 estudiantes de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Martir, durante la misa de acción de gracias de final de curso en la Catedral. En su homilía, Monseñor Osoro invitó a los jóvenes a unirse al proyecto Construir la Nueva Ciudad, dirigido a los jóvenes que marcharán por toda la diócesis de Valencia del 20 al 27 de julio. Cuatro de los confirmandos fueron bautizados previamente en una ceremonia privada en el Palacio Arzobispal. Los cuatro también recibieron su primera comunión durante la misa en la Catedral. Al término de la Eucaristía, concelebrada por los capellanes y sacerdotes vinculados a la Universidad, el prelado y los estudiantes acudieron a la Basílica de la Virgen. La Universidad Católica de Valencia, San Vicente Martir, durante la misa de acción de la Catedral. Gracias por ver el video